...al estudio Heriberto Galindo Quiñones, presidente de la Fundación Farmover y Transformar en Sinaloa. Fíjense que programamos esta visita porque hoy justamente se corona o se concreta un proyecto que ellos han venido trabajando desde hace meses. Es un proyecto bastante interesante. El primero, no tenemos registro porque somos muy chavalos, el licenciado Heriberto Galindo Quiñones nos lo aclarará. Es el primer libro que documenta la historia de todos los gobernadores de Sinaloa. Heriberto Galindo, muy buenos días. Muy buenos días, José Freda. Muy buenos días. Muy buenos días. Sí, estoy muy contento. Dijiste bien la palabra. Es la coronación de un sueño, la realización de una obra muy deseada. Es una obra editorial historiográfica que denominamos los gobernadores de Sinaloa ante la historia. Y data de 1831 cuando se crea el Estado de Sinaloa. Todos recordamos que existía el Estado de Occidente integrado por Sonora y por Sinaloa y se constituye, después de una serie de luchas y presiones, el Estado de Sinaloa por un lado y el Estado de Sonora por otro. Y el primer gobernador fue don Francisco de Iriarte, un minero de cosas largo y rico que producía oro y plata y que presionó fuerte argumentando que Sinaloa llevaba las de perder. Y logró que el centro, que México, que la naciente república independiente, le autorizara la división y lo ungiera como primer gobernador. Bien, la obra que fue encargada de historiadores, narradores, cronistas y periodistas sinaloenses por la Fundación Paramoventula Tomara Sinaloa que yo presido, se tardó un año en hacerla, no es una nueva historia, no es una nueva historia. Es la compilación de documentos históricos ya publicados, uno, dos, de documentos históricos realizados pero no publicados y de nuevos documentos históricos, entonces es una copilación, recopilación de tres estatos, los ya publicados que estaban dispersos, los no publicados pero ya realizados, más los que realizamos en este año. Este es el concurso de gente muy valiosa de las universidades nuestras, públicas y privadas, de historiadores fallecidos y de otros vivos y de nuevos historiadores. Es una obra que a mí me fascina, me encanta, la leí toda, antes de mandarla a la imprenta, aprendí muchísimo, narra azonadas, golpes de Estado, realizaciones, satisfacciones, insatisfacciones, sufrimientos de todos los gobernadores. Los evalúa desde Francisco de Iriarte, de 1831. ¿Desde el primer gobernador que tuvo Sinaloa? Sí, que fueron 185. ¿185 gobernadores? Sí, hasta Jesús Aguilar Padilla se evalúa a su gobierno y se incluyen fotografías y el discurso de toma de posesión del gobernador Mario López Valdés, que por cierto es un magnífico discurso de toma de posesión, yo estuve ahí, lo incluimos. No evaluamos al gobernador Mario López Valdés porque aún le faltan dos años, entonces ya se evaluará y ya se continuará la obra. La obra es un precedente histórico, va a ser un referente, es la primera vez, como bien dijiste, que se agrupa la obra referida al desempeño de los gobernadores. Si no digo las porque no ha habido gobernadora, de los gobernadores de Sinaloa a lo largo de la historia, a lo largo de 180 años. Un interesante documento, son 4 mil ejemplares la primera edición, es pasta dura, son tres tomos, los vamos a tener acá. Les voy a obsequiar algunos ejemplares para que puedas promoverlo. Vamos a entregarlo a bibliotecas públicas, municipales, estatales, escolares, universitarias y a los amantes de la cultura y de la historia. Y posteriormente deseamos obtener recursos y patrocinios, como obtuvimos patrocinios privados para esta primera edición, para hacer una edición popular, que pueda llegar al mayor número de sinaloenses, niños, jóvenes y adultos. Este primer tiro, de 4 mil ejemplares, en pasta dura, bellamente editados, en una cajita muy bonita que vas a ver, para ver, trae un disco que contiene toda la obra, que son 900 páginas, incluyendo todo. ¿Por qué se omite o por qué decidieron, mejor no entrarle a valorar, analizar, el sexenio de Mario López Valdés? Finalmente ya va de salida, va a su quinto año mundial. No, porque no ha terminado, porque no ha terminado. No se omite, simplemente fue un rigor histórico, aconsejado por los historiadores, de que no podemos evaluar a medias, porque íbamos a evaluar tres años, porque no ha concluido el cuarto. Entonces los historiadores mismos dijeron, o podemos hacer una media evaluación, o la evaluación de medio periodo. Debe serse, como se hace con todos los gobernadores, de todo su desempeño de gobernador. Es también un ángulo crítico, es también un ángulo crítico de, menciona que es una evaluación de los 185 gobernadores. Sería un ángulo también crítico en ese sentido, y pues también de los gobiernos periodistas. No, de todos los gobiernos periodistas y no periodistas. Bueno, aquí no todos han sido periodistas. Por ejemplo, dividimos la obra en cuatro bloques. El primer bloque se llama Los primeros gobernadores. El segundo bloque es Los gobernadores liberales, de la época de Benito Juárez hasta Porfirio Díaz Incluís, inclusive. El tercer bloque es Los gobernadores de la Revolución Mexicana, desde el gobernador Orrantia, que releva al gobernador Redo, hasta don Leopoldo Sánchez Celis, en el tramo, en el bloque de Los gobernadores de la Revolución Mexicana. Y el último bloque es el que se llama Los gobernadores de la modernidad, que son del licenciado Alfredo Valdés Montoya hasta el licenciado Mario López Valdés, cuyo discurso de toma de posesión incluimos. Aquí está la obra, son tres tomos, podemos abrirlo. Sí, miren, para que nos estén escuchando a través de aplicaciones digitales, aquí está una obra, es una colección de tres tomos empastados, finos, de un material de muchísima calidad, tres tomos. Los gobernadores de Sinaloa, 1831-2011. Es una obra que resume, como dice el licenciado Heriberto Galindo Quiñones, prácticamente toda la vida de Sinaloa, desde que nos separamos del estado de Sonora, allá por el año de 1831, reproduce, retrata 185 gobernadores de Sinaloa. Para los que nos están viendo a través de Noroeste TV, YouTube, estas son las publicaciones, estas son los tres tomos. ¿Qué se van a presentar hoy, licenciado? Hoy se van a presentar en el Museo Inés Arredondo, aquí en el MIA, ubicado atrás del Catedral, atrás de la Plaza de la Rosales, muy cerca del noroeste, por cierto, sobre la calle Ruperto Paliza, esquina con Ángel Flores. Va a ser un acontecimiento y va a sentar un presente histórico. Luego lo vamos a presentar en los 18 municipios. Es una obra que a mí me llena de orgullo y de satisfacción, porque demuestra cómo la Fundación para Mover y Transformar a Sinaloa está cumpliendo con su cometido, para la cual fue formada, con su objeto social, que es impulsar el desarrollo integral de Sinaloa mediante proyectos educativos, culturales, académicos, de investigación, de promoción, también de filantropía. Entonces, esta obra, para la cual aceptaron los historiadores de Sinaloa, los cronistas, los narradores, los periodistas, participaron. Yo les doy las infinitas gracias a todos ellos, porque ellos son los autores. La Fundación tan solo es la promotora y empresas privadas de Sinaloa son los patrocinadores, junto con la Fundación. Pero el trabajo intelectual, el trabajo investigador, el trabajo de historiadores, hicieron ellos. A mucha honra, historiadores sinaloenses, algunos ya fallecidos, a los que les rendimos homenaje, y otros historiadores en funciones en vigor. Se va a presentar hoy, a las seis de la tarde, en el MIA, en el Museo MIA, y vamos a irlo haciendo en los 18 municipios, y después haremos las segundas ediciones y de edición popular, a la cual le tengo mucha fe. Por ejemplo, aquí yo decía que trae un disco, aquí está el disco, el disco que contiene las 900 páginas de estos libros. ¿Va a prender gira por los 18 municipios para la presentación del libro? Sí, vamos a organizarlo. Tenemos una filial en cada uno de los municipios de Sinaloa, y la filial va a organizar un evento con la ciudadanía de cada cabecera municipal para presentarlo. Lic. Alberto Galindo, a la presentación del día de hoy, ¿acuden algunos exgobernadores vivos o gobernadores? Invitamos a los exgobernadores, me confirmaron todos, pero lamentablemente don Antonio Toro Corro tiene una infección, y está un poquito con fiebre, me lo dijo. Entonces no vendrá él, el lic. La Bastilla tuvo algún problema, pero el lic. Juan Millán y el lic. Jesús Aguilar Parilla me confirmaron, y estará el señor gobernador Mario López Valdés, y hemos invitado intelectuales, académicos, empresarios, periodistas, presidentes municipales, diputados locales, federales, senadores. Es decir, hoy a las 6 de la tarde, en el MIA, vamos a ver si el Chilorio sigue teniendo power. No, no, no tiene relación eso, y quiero aclararlo de una buena vez, porque además quiero separar muy bien lo que es la política, de lo que es la academia, de lo que es la historia. Este es un evento de corte académico, de corte histórico, de corte cultural. No que la política no sea cultura, también lo es, pero también hay subcultura. Entonces no quiero unir ni aspiraciones políticas, ni especulación política, con un evento tan puro, tan sano, tan limpio, tan bonito, como es este evento donde vamos a presentar. Pero al presentarlo, al presentarlo previo, al presentarlo previo a esta, pues a la jornada ya electoral, bueno, al proceso ya electoral, se apenas, se acaba de aprobar también esta convocatoria, pues no tiene también como que, pues esta idea, o podría generar esta idea, de que es de corte electoral, con tinta electoral. Porque, bueno, yo respeto mucho la opinión de quien así lo piense, pero definitivamente no. Quien me conoce, y me conoce desde niño, y de adolescente, he promovido la cultura, la educación, el beneficio social siempre. Entonces, pero bueno, yo dejo al libre albedrío de la gente, a la libre opinión de las ideas, y a la expresión también libre, lo que quieran pensar. Pero aquí está la obra. Aquí está la obra. Por sus obras los conoceréis. Bueno, aquí está la obra coordinada por Heriberto Galindo Quiñones, que es innegable, que esto es una aportación interesante, para la vida pública sinaloense. No habíamos visto a algún personaje, de la política en activo, que tuviera esta iniciativa, hay que decirlo con todas sus letras, independientemente de las connotaciones, interpretaciones que podamos tener, y también es innegable, que esto visibiliza, al licenciado Heriberto Galindo Quiñones, en un proceso clave, para la vida de Sinaloa. Licenciado, pues cuántos libros, le vamos a regalar, a los radioescuchas, a los televidentes, a los lectores, de lo de este punto com. Por lo pronto, te voy a dejar cinco tomos, cinco juegos, después lo vamos a regalar, a cada uno de ustedes. O sea, les voy a regalar uno, a cada uno de ustedes, y también a Adrián, y a todo el equipo, y para la gente, vamos a obsequiar cinco, en esta primera ronda, porque nos llegaron, solamente 500 por avión, y los 3.500 restantes, ya van a llegar, por paquetería normal, estos serán urgentes, para la presentación de hoy, y después podrían mandar, después. Muy bien, pues tenemos cinco juegos de tomo, luego le vamos a plantear, el mecanismo, para que ustedes, se lleven esta colección, esta colección, vamos a hacer unas preguntas, vamos a darle, alguna lectura, a los biografías, a los pasajes, a los tramos históricos, de los gobernadores, para que ustedes, se lleven, cinco colecciones, de enciclopedias, licenciado, y Berto Galindo, es innegable, este conocimiento, que existe, sobre José Ángel Espinosa, Ferrosquilla, falleció, la madrugada de hoy, platíquenos, ya para despedirnos, algunas anécdotas, con Ferrosquilla. Sí, yo, no, no me considero, así, un gran, gran, gran amigo de él, pero, fui amigo de él, me duele muchísimo, eh, pero al mismo tiempo, que me duele, tengo, la satisfacción, como sinaloense, de decir, José Ángel Espinosa, Ferrosquilla cumplió, y cumplió muy bien, eh, lo traté en Mazatlán, lo traté con don Antonio Haas, que eran muy amigos, los dos miembros del colegio de Sinaloa, eh, y voy a contar muy brevemente, dos anécdotas muy lindas, yo canto sus canciones, me encanta, eh, me encanta Cariño Nuevo, me encanta, eh, Échame a mí la culpa, me encanta La Ley del Monte, me encanta el tiempo que te quede libre, a ver, échese una capela, no, su hijo canta muy bien, mi hijo canta muy bien, yo no, ¿a poco no canta, no canta? Tiene una canción, que si no soy candidato a gobernador, y si no soy gobernador, la voy a cantar, y va a parecer, va a parecer como que le canto a una mujer, pero no, le voy a cantar a la política, una que dice, quiero que mis amigos, sin que se ofendan, me dejen solo, una que dice, quiero que mis amigos, sin que se ofendan, me dejen solo, porque me da vergüenza, llorar con ellos, mi sufrimiento, y canta, preciosa canción, no, ni siquiera sé el título, pero me gusta cantarla, y el cariño nuevo, pues este, es muy hermosa, a ver, un estrojo, ya me haces falta tú, como el azul al cielo, no, este, y canta, ¿no? Trajiste para mí, trajiste para mí, cariño nuevo, es una canción muy bonita, que se la canta Ferrusquilla, a un nuevo amor, después de haber fracasado, con su esposa, a la que le compuso, échame a mí la culpa, de lo que pasa, cúbrete tú, de gloria, con mi dolor, si allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentras gloria, entonces, eh, me contó él, le platiqué yo, le pregunté eso, y me preguntó, oiga, cuénteme, ¿cómo compuso, el tiempo que te quede libre, si te es posible, le dice lo que, me dice, venía yo de Durango, de filmar una película, en los estudios de Durango, con americanos, con artistas estadounidenses, y venía una actriz, bellísima, guapísima, un monumento, y llegó el viernes, y yo les dije, ¿qué van a hacer de fin de semana? Se cierran los estudios cinematográficos, no, pues nada, los invito a Mazatlán, a mi puerto, a mi ciudad, a mi casa, órale, vamos, y él se viene con esa actriz, y la trata muy bien, y la hospeda en su casa, y la respeta mucho, y todo, guapísima, él traía barba blanca, él salía de gambusino, como anciano gambusino, que buscaba oro, en el río, en el arroyo de Durango, y era barba real, de él, se le dejó crecer, y el pelo largo, blanco, entonces dice que la lleva a la estadounidense, en frente, y la ubica en frente del hotel de Sima, en la avenida del mar, y ahí llegan los muchachos de los paracaídas, con lanchas a ofrecer sus servicios, muchachos atléticos, mazatlecos, morenos, quemados por el sol, y la artista, la actriz estadounidense, dice, ah, yo quiero subirme, y se sube, se contrata, se sube el paracaídas, la eleva, la lancha, la jala, sí saben lo que es eso, entonces, la muchacha pasa horas, regresa toda quemada por el sol, y Ferusquilla se queda ahí, entre, comiendo algo, tomando algo, ahí frente a la playa, y se empieza a sentir triste, decir, esto me pasa por tonto, yo traje a esta, y los parachuteros, como dicen en Mazatlán, los de paracaídas, la están disfrutando, y gozando, y divirtiéndose, y yo, como tonto, entonces, empezó, y le pidió unas semilletas, al dueño del estanquillo, frente al mar, de mariscos, y empezó a escribir, el tiempo, que te quede libre, si te es posible, dedícate a tu melón, entonces, cuando llega la actriz, y le dice, ¿cómo estás? y él tenía cara de triste, te veo triste, estoy triste, ¿por qué estás triste? ¿por qué me abandonaste? no te abandoné, me fui a pasear, este, sí, pero estoy triste, ¿pero por qué? pues porque me quedé sola, no, mi amor, viejito, lindo, no, no, viejito, me gustas mucho, estás muy guapa, ay, qué lindo, que no sé qué, y te he compuesto una canción, y se la compone, y como Ferusquilla hablaba inglés, se la traduce, así nació, el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí, y luego me contó, voy a ser muy breve, por un tiempo, cómo compuso, la ley del monte, grabé en la penca, de un maguey, y tu nombre, y tu nombre, juntito al mío, dice que venía de presentarse, en Jalapa, Veracruz, con el grupo, Zavala, era un grupo, cantaba con él, los hermanos, los hermanos Zavala, y que él venía manejando su auto, de Jalapa, y al cruzar por Perote, Veracruz, que hay unas curvas, llenas de magueyes, veía, voltea a la derecha, y ve, a una, señorita, a una dama, subirse, sus pantaletas, y tener, las enaguas arriba, la vio, siguió manejando, pensó, estaba siendo del uno, o del dos, como dicen los niños, o decían los niños, cuando yo era niño, y bueno, voltea de nuevo, a donde está la chica, y ve a un muchacho, subiéndose los pantalones, y dice, esto no fue ni del uno, ni del dos, esto fue del tres, entonces, se fue imaginando, el amor, la relación, conyugal, sexual, de estos niños, hacer el amor, de estos niños, de estos jóvenes, de esta pareja, atrás de los marillanes, y se fue pensando, soñando, soñando, él tenía un departamento, o tiene un departamento, su hija, en Tlatelolco, sobre el paseo de la reforma, unas suites, que se llaman, suites, Tecpan, donde fue, la balacera de Tlatelolco, pegadito a la balacera, entonces, llega directo, de Veracruz, se va a Tlatelolco, a su departamento, y empieza a escribir la canción, La Ley del Monte, eso me lo contó él, un día, que íbamos, de Mazatlán, a Teacapán, a una fiesta anual, que hacía don Antonio Haas, que producía mangos, y era la fiesta del mango, en la casa de Antonio Haas, con muchos amigos mazatlecos, mi esposa María del Carmen, y yo, pues aquí lo tienen, vivo en directo, Ediberto Galito Quiñones, dándonos, esta información, estas anécdotas, pasajes, del gran genio, José Ángel Espinosa Ferrosquilla, que ya partió, a mejor vida, y hay mucho movimiento, allá en Mazatlán, gran genio, y merece un gran, gran, gran homenaje, no solo en Sinaloa, que se los hicimos, me decía, pero hay que ser más, y en México, y hay que sembrar, su nombre, nacido en Choix, que vivió en Ahome, que vivió en Culiacán, en Mazatlán, que llevó, la raigambre, y la raíz, y el orgullo sinaloense, en la entraña, en el corazón, en el cerebro, es una gran pérdida, pero, todos tenemos que partir, que Dios lo tenga, en su santo reino, que descanse en paz, José Ángel Espinosa Ferrosquilla. Licenciado Oriberto, Orlando Quiñones, muchas gracias, por acompañarnos, esta mañana, aquí en Noticia Andorioeste, y éxito con la presentación, de los gobernadores de Sinaloa, ante la historia, 1831-2011, hoy a las 6 de la tarde, en el MIA, ahí vayan a ver, si les toca, estos tomos, que realmente, van a ser, un referente, de consulta, obligada, para la actual, en las siguientes generaciones, vamos a una brevísima pausa, y regresamos, porque ya está en el estudio, el senador, Daniel Amador Gagiola, que viene a contarnos, aquí en Noticiero Noroeste, el poder del Magisterio, frente a la sucesión, del 2016, volvemos.